El motor de Stirling es un dispositivo capaz de transformar energía calorífica, calor, en energía mecánica, trabajo, mediante la realización por parte de un fluido de una serie de procesos termodinámicos que se conoce como ciclo de Stirling. El ciclo de Stirling opera entre las temperaturas, la temperatura caliente y la temperatura fría, y está formado por cuatro procesos o etapas, un calentamiento, una expansión, un enfriamiento y una compresión. En la experiencia que se muestra, el fluido de trabajo es aire, que está contenido en un tubo de ensayo de vidrio. El extremo abierto del tubo de ensayo se cierra mediante un tapón que posee un orificio y ahí se conecta uno de los extremos de un tubo flexible. El otro extremo del tubo flexible va conectado a una jeringuilla de vidrio que se dispone en posición vertical y cuya parte superior puede desplazarse sobre la parte inferior. En el interior del tubo de ensayo se disponen unas bolitas, en este caso se han utilizado siete canicas, que se pueden desplazar a lo largo del tubo. El tubo de ensayo va situado en un soporte que además de servirle de punto de apoyo, permite la inclinación, permite que el tubo de ensayo se desplace hacia arriba o hacia abajo respecto de la horizontal. La energía calorífica, en este caso, se suministra al aire calentando el tubo de ensayo mediante un calefactor externo, como se puede ver. El aire contenido en el tubo de ensayo se calienta a volumen constante y se tiene así la primera etapa del ciclo, que es un calentamiento a volumen constante. El aire, al calentarse a volumen constante, aumenta su presión y este aumento de presión hace que las bolitas sean empujadas hacia el extremo frío del tubo. Se tiene así la segunda de las etapas del ciclo, que es un proceso de expansión isotermo a la temperatura caliente. Este aumento del aire obliga a la parte superior de la jeringuilla a desplazarse hacia arriba y al estar conectada con el extremo del tubo de ensayo obliga a que también este se inclina hacia arriba. Esta inclinación produce que las bolitas se desplacen de nuevo desde el extremo frío al extremo caliente, enfriando el aire y se tiene así la tercera etapa del ciclo, que es un enfriamiento a volumen constante. El aire, al enfriarse, disminuye su volumen, en este caso a temperatura constante, y se tiene así la última y cuarta etapa del ciclo, que es un proceso de compresión isotermo a la temperatura fría. Al disminuir su volumen, esta disminución de volumen obliga a la jeringuilla a volver a su posición inicial y esta vuelta de la jeringuilla obliga a que a su vez el tubo de ensayo se desplace hacia abajo, volviendo el sistema a su posición inicial y cerrando el ciclo. Mientras, cuando estemos calentando el extremo del tubo de ensayo, se están repitiendo las cuatro etapas del ciclo y por lo tanto estamos consiguiendo que la energía calorífica que se suministra al aire mediante el calefactor se transforma en trabajo en movimiento del tubo de ensayo. Se tiene así un dispositivo que funciona como un motor, transformando la energía calorífica en movimiento. Gracias. 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 Gracias.